Amigo, ¿Miguel Ayuso como intelectual y jurista? Muy bueno, como jurista no lo conozco, pero como intelectual y como persona seria, persona afable, educada, profesor, oratoria, extraordinaria, una de las personas que mejor habla de las que he conocido, incluido todos los catedráticos que he conocido muchísimo y muy bueno. Pero, claro, él tiene una ideología que en el fondo es contradictoria, porque él es carlista. Entonces, resulta un poco raro que sea carlista, siendo un hombre tan inteligente, no porque el carlismo requiera personas incultas o poco cultas, no, sino porque el carlismo no puede tener, no es compatible ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, con una idea liberal del Estado español. Hablo del Estado, no de la nación española, porque Miguel Ayuso ahí sí tiene una cojera, un vacío intelectual por no conocer tampoco bien la cultura de la izquierda. Le pasa lo mismo que le pasa a Dalmacio, como lo que le pasa a Pedro San Rodríguez, lo que le pasaba a Gonzalo Fernández de la Mora. Todas las personas más inteligentes y cultas que yo conozco, que tienen posiciones de derechas, y la tiene también Ayuso, no conocen la cultura de izquierda. O sea, no han estudiado, no digo a Carlos Marx, es que ni a ninguno de los grandes filósofos y pensadores de la izquierda, que son muchos, no solo del marxismo, sino de otras procedencias y de otras filosofías distintas. Pues no tienen, y Miguel Ayuso tiene esa laguna, que él no conoce bien las doctrinas filosóficas de la izquierda ni las teorías materialistas, también defendidas en la dialéctica por la izquierda hegeliana. Pero tengo una opinión como persona excelente, de leal, noble amigo, educado, fino, con clase, y coherente con su idea, porque está afrontando riesgos y peligros, simplemente porque no tiene la idea que le gustaría que tuvieran sus jefes militares, porque él es jurídico militar. Bueno, dos preguntas más. Gracias.